Este miércoles, el buscador internacional Google dedicó sus dudas a la activista mexicana Elvira Carrillo Puerto, defensora de los derechos de las mujeres a 139 años de su nacimiento. En su página principal, se muestra una mujer que impulsa el derecho del voto femenino, creada por la ilustradora de la Ciudad de México, Hilda Palafox, como un homenaje al activismo y defensa que han llevado a las mujeres de todo el mundo a luchar por la igualdad y la representación. En su blog, la compañía de Mountain View apuntó que Carrillo Puerto, nacida en Yucatán en 1878, fue conocida como la monja roja, por impulsar el feminismo a la vanguardia de la política mexicana a principios del siglo XX. Estudió con la poetisa Rita Cetina Gutiérrez, quien le enseñó nociones de igualdad de género que años más tarde se convertirían en el marco del trabajo de Elvira como socialista y feminista. Reseñó que cuando Puerto creció, dedicó su vida a arreglar las injusticias causadas por la desigualdad de género, fundando organizaciones de resistencia feminista como la Liga Rita Cetina Gutiérrez, donde se daban conferencias sobre la salud de las mujeres y la necesidad de que las féminas estuvieran dentro del gobierno. En su natal, Yucatán, ayudó a las mujeres a votar y a ocupar cargos públicos, y para 1923 fue elegida como diputada municipal junto con Beatriz Peniche y Raquel Zip Cicero por parte del Partido Socialista del Sureste. Luego del asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto, entonces gobernador de Yucatán, dejó su cargo y se refugió en la Ciudad de México donde fundó la Liga Orientadora Femenina Socialista, dedicada a atender a menores desamparados y a madres solteras, y que más tarde se transformó en la Liga de Acción Femenil que luchó por el reconocimiento del voto de la mujer. Elvia Carrillo Puerto falleció en la capital mexicana el 15 de abril de 1968 a los 90 años de edad. Notimex. 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 Notimex.